Tornado El Valegro Pues el Masecrea muy bien Sir algo más Anjol Marquez El Matute Yo creo que la combinación de salto más complicada es el triple fondo Gracias a Dios no hay tantos fondos ¿Dos? ¿Solo? Ah, pues mira El doble fondo El doble fondo es muy difícil Es muy difícil, ¿no? Creo que la prueba más técnica de Doma es el gran premio ¿Por qué no? No, ¿eh? Lo ha dicho muy bien Lo has dicho muy bien La prueba más técnica y más difícil es el gran premio, evidentemente Pero yo creo que todas las pruebas son técnicas Al final la técnica cuenta desde los cuatro años hasta el gran premio Pero evidentemente la prueba más difícil es el gran premio Cuando hay cambios de, por ejemplo, estar haciendo galope ahí y se ponen al paso Y tienen que relajar el paso Y eso me parece muy difícil Con la tensión que llevan, ¿no? Yo creo, yo creo que controlar los trancos entre obstáculo y obstáculo Creo Sí, sí Y eso me parece muy difícil Pero yo creo que por sobrecuentemente el gran premio Gracias por ver el video.